Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí. Te amo, Culicaga. Tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío. Te amo, mi vida, te amo. Hoy visité tu perfil, no te dejas de mentir diciendo que él te tiene feliz y en un estado escribiste que por fin encontraste a alguien que te quiere, que te ama, te presuma y te valora. No como esos que abandonan y a mí eso me suena indirecta y no me olvidas. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Loquita por mí, loquito por ti, esos romances que nunca se olvidan. Loquita por mí, loquito por ti, porque aparenta es algo que no sentías. En el parque nos comíamos, qué chingas la pasamos, un vinito que nos dábamos mientras los dos prendíamos. Ya vean misterio, con él no es nada serio, vente con Don Juan que yo sé que tenés criterio. Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos, que aún mueren por mí, aunque todos tus cachos digan lo contrario. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Procura no pensar en mí cuando estés en su cama y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara. Loquita por mí, loquito por ti, esos romances que nunca se olvidan. Loquita por mí, loquito por ti, porque aparenta es algo que no sentías. Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos, que aún mueren por mí, aunque todos tus cachos digan lo contrario. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!